Perdona, ¿qué películas has visto de aquí? No, no, joder, ya sé que estás trabajando, pero no te hagas el... Joder, déjame las pegatinas. No me vas a ni mirar a los ojos. Vale, pues sigue con lo tuyo. Tar. ¿Tar? Sí. Vale, sí, ¿me puedes poner el sticker, la pegatina? Top Gun Maverick. Sí. Ok. ¿Te gustó? Sí. 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 Cate Blanchett ha hecho un buen trabajo para Tar. Sí, también. Sí. Y Tom Cruise para Top Gun. Él es increíble. Increíble. Él trae los cinemas. ¡Cómo se descojona el cabrón de él! ¡Cómo se descojona de mí! ¡Mira lo que cabrón! ¡Me estoy viendo cómo se ríe el perro! ¡Qué buena idea has tenido, eh! Bueno, perdona, ¿podría haceros una preguntita rápido? ¡Mira! ¡Gracias! Perdón, perdón, hemos visto Top Gun Maverick. ¿Y? ¿Te gustó? Sí, fue bien. Vimos a Elvis. ¡Elvis, sí! ¡Elvis, sí! Oh, ok. Avatar. Oh, Avatar. Sí, el segundo. Ok. ¡Eso fue bueno! Sí, muy impresionante, sí. Gracias. No, no mucha historia, pero... Pero... ¡Gracias! 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 Este es Avatar 2. Este es Top Gun Maverick. Aunque no se vea ya casi. No, esto es ninguna. ¡No, esto es ninguna! Esto es absoluta mierda. Si alguien dice algo más, él está mentira. Eso es realmente... ¿Has visto esta? No. Es tan artista. Es sobre la guerra. No, no. Es mierda. Es realmente, realmente mal. Esto es tan malo. No uno debería verlo. No uno debería verlo. No uno. Es tan caro. Y es tan malo. Este es muy bueno. Y este también debería ser bueno. Pero eso es todo. ¿Este? No. Es horrible. La primera es increíble. La segunda es malo. La verdad que no he visto ninguna de estas. ¿Ninguna? No, quiero ver esta, pero ninguna... Bueno, pues ha dicho que es una mierda. Es esa, la otra, da igual. ¿Es esa de la tele? ¡Hostia! No! ¿Seguro? No. Vale. Estamos preguntando a ver qué películas habéis visto. De las nominadas a los Oscars de este año, la mejor película. Sin novedad en el frente. Sí. Bueno. Y tres cuartos, por la cabeza. Nos vale. ¿No? Tres cuartos, sí. Vale. O sea, pon media pegatina fuera yo. Top Gun, obviamente. Top Gun Maverick. Pues yo no la vi. Yo sí. Yo esta. Elvis, no. Elvis. Pues eso. Como que me pesa más el cartón ya, eh. Esta es Avatar 2, aunque no se vea ya. Y aquella de la esquina es Top Gun Maverick. Que son las dos que peor se ven. Esta también, la de Top Gun nueva. Esta es Elvis. Que también está. Eh, a mi Avatar, me gustó más la primera. La segunda, se me hizo un poco larga. Y esta, pues bueno. Pues vale. Acción, está bien. Está bien. Sí, eso es. Toda la vez en todas partes. De hecho, es la única que he visto. Ah, coño. Esta es la que me ha hecho de ver. Sí. Una más. Esta es la de Elvis y Maverick. ¿Elvis lo has visto? Y Top Gun Maverick también. Vale, pues muchas gracias chicos. Gracias. Está guapísimo. Sí, es cierto. Te recomiendo que lo veas. ¿Cuál es? Esa es Avatar 2, que ya no se ve muy bien. Ah, no. Top Gun Maverick está también por ahí abajo. Ah, yo me he visto Top Gun Maverick. Yo también. ¿No está? Ahí. Abajo a la izquierda. Me he visto Top Gun Maverick. Esta es la de Elvis. Sí. Vale, pues ya está. ¿Puedo? Sí, claro. Es la que te has visto, eh. Esta es Avatar. Ok. Sí, yo me he visto Avatar y es muy guay, eh. A mí me ha molado mucho. ¿Te gustó? Me ha molado mucho. Me ha molado mucho. ¿Alguna más? Que veas por aquí que hayas visto. Y la de... Si me voy a dar en la... Si no voy a hacer la frontera. En el frente, perdón. Sí. Porque a mí me mola mucho el tema este de la guerra y el tema mío fue muy chulo. No veo televisión. No ves televisión. ¿Y cine? Ah... Tampoco. Nunca he ido en cine. Tampoco. Vale, muchas gracias. Vale. Chao. Nos ha pillado justo grabando una cosilla aquí y... Y de repente hemos visto el furgon y hemos dicho a ver quién es hoy. ¿Qué va a responder? ¿Qué cojones va a responder? Tini, tini, tini. Dale, miente, ve. ¿Entra ahora? La avalancha esta. Ahora es fácil. Me voy a quedar a los fans de Tini. Me voy a quedar a los fans de Tini ahora mismo. Buenas, ¿podría haceros una preguntita rápida? Sí. Mira, ¿qué película habéis visto vosotras? Que estas son las diez nominadas a los Oscars de este año. ¿Qué película habéis visto de las que están aquí? Avatar 2. Por ahí está Top Gun Maverick, que tampoco se ve mucho. ¿Aquí? ¿Me la has pegado a mí esa? Sí. Porque yo no he visto ninguna. No he visto ninguna más. Este es Avatar 2, aunque no se vea ya. Top Gun Maverick. Elvis. Vale, pues si me puedes poner una pegatina por ahí. También. Sí. Esta la iba a ver pero no había. Y... Esta también la he visto, pero no me acuerdo mucho, me quedé dormida. Cuenta. Bueno... La mitad. La mitad de la pegatina, venga. Venga. Ah, esta me cuenta. Esa, esa que es pequeña, venga. Ponerle una pegatinita a la película que habéis visto. Esta es Avatar 2, aunque no lo parezca. Top Gun 100%. Elvis también está un poco escondida. Crank. Yo no he visto ninguna. Yo... Yo Avatar. Avatar. Joder. Avatar la he visto bastante. Vale. Pues muchas gracias, chicas. Chao. Buenas. ¿Podría haceros una pregunta rápida? Se la ha llevado, se la ha llevado. Buenas. ¿Podría haceros una preguntita rápida? Sí, dos. Sería... Dos. Te voy a hacer una y luego la segunda me la pienso. ¿Qué películas habríais visto de aquí? Os dejo las pegatinas y añadís una pegatina a la que hayáis visto. Esta es Avatar 2, que no se ve. Allí en la esquina inferior. Esta. Esta. Creo que sigue esto, pero no lo acuerdo. Esta. Vale. ¿Os gustó? Sí, muy buena la pregunta. Esa segunda pregunta. ¿La has visto? Sí, sí. ¿Qué pasa? Pero que me está preguntando. ¿Qué películas ya habéis visto? Sí, a ver, la de Avatar, sí. ¿Os gustó? Sí, sí. Un poco larga, pero sí. Bueno. Vale. El Señor. I do. You will a